Como todo ciudadano y como usuario del servicio de agua potable, el señor Orlando Velásquez se presentó a las oficinas de Enacal en esta ciudad para conocer la situación de su consumo, pero casi le da un infarto cuando se enteró que debe 13 mil córdobas. En primer lugar yo hice un reclamo el viernes, me mandaron a hacer una revisión, hay una casa de un hijo de crianza de mi hijo que compró, el promedio que se ha venido pagando 50, 80 córdobas mensual durante dos años, un año, lo mínimo porque ahí solo vive una persona y un niño. El día de hoy me sale un recibo de 13 mil córdobas, casi vos lo viste, 8 pesos para 13 mil córdobas. Cuando me presento aquí me mandan a un lado, me mandan a otro, me mandan a otro y cuando quise hablar con la delegada me mandó, me retornó a los mismos que no me habían dado respuesta. El señor Velásquez ostenta el rango de capitán dentro de la Policía Nacional. Aseguró que el cobro que le están haciendo es impagable. La delegada de Enacal personalmente le atendió el caso. Son tan léperos que dice que está aterrado el medidor, el medidor no está aterrado, lo que tiene es una tabla porque se robaron la tapadera y la gran boludencia, me va a disculpar la palabra, la gran boludencia de lo que pasa leyendo, los medidores no se agachan, en ningún momento estaba aterrado. ¿Y cómo mandan los recibos entonces? Los anteriores recibos, ¿cómo los han mandado? Esta es una vulgaridad, un degenere completo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con este señor? Este, a darle seguimiento, ¿verdad? Para ver, digamos, el comportamiento y hacer inspecciones más continuas. Según la delegada de esta entidad, siempre llega a los usuarios cobros alterados. Aseguró que se pueden acercar a las oficinas para resolver la situación. Se hacen ajustes a este tipo de recibo, puede ser que haya algún error de lectura. Horas más tarde, el capitán Velásquez nos comunicó que le estaban resolviendo el caso. Con imágenes de Jairo Leiva, informó Jimmy Alvarado.